de la lotería de La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra tus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita el número ganador es el 0 6 4 7 repito el número ganador es el 0647 felicitaciones a los ganadores los esperamos en el próximo sorteo feliz tarde